¿Qué es la ponencia de la red de distribución de agua? En relación a modos de uso del agua que sean menos consumidos de energía, por ejemplo en el riego, el riego tecnificado, el riego presurizado, el riego localizado, con aspersión, con microaspersión, con oteo o en el caso de las viviendas pues utilizando dispositivos de bajo consumo, cisternas de pequeña capacidad de 4 litros en lugar de 6 o 9, griferías con atomizadores que permitan utilizar o hacer una limpieza igual de eficiente pero con menos agua. Bueno, el resultado, los primeros que encontramos sobre todo al principio de desarrollar esta labor, hablando de diseño, eran que los costes de proyecto disminuían espectacularmente por aplicación de algunas determinadas técnicas de optimización más sofisticadas. Podían bajar a menos de la mitad incluso del proyectado originalmente, teniendo un sistema igual de eficiente, por supuesto. Gracias. Gracias.